¡Me ganó a W! ¡Tenés cuidado! ¡Warny! ¡Devolvele la moto a W! ¡Devolve la moto! ¡Devolve la moto! ¡Devolve la moto! ¡Devolve la moto a W! ¡Devolve la moto a W! ¡Devolve la moto a W! ¡Ey! ¡A vos no te tengo odio! ¡Ey! ¡Y si te gano capaz que es obvio! ¡Ey! ¡Perdoná! ¡Hoy cumplí seis meses con la mija! ¡Perdoná! ¡Ey! ¡Mija! ¡Hoy te mato al novio! ¡Ey! ¡Yo volví a reemplazar! ¡Ey! ¡Yo volví a reemplazar! ¡Ey! ¡Porca! ¡Ey! ¡No la entendieron! ¡Vieron! ¡Ey! ¡No se crecieron! ¡Se fumaron! ¡Y nos castaron! ¡Y hasta el rap nos adaptaron! ¡Ey! ¡Se hizo cantar! ¡Pero no pudo pegar el slap! ¡Capaz que no me puedo cebar! ¡Contra mucho! ¡Ey! ¡Entendieron que parto al diome! ¡No tenés remedio! ¡Sin medio voy! ¡Me transporto! ¡Ey! ¡Entendieron que vos sos corto! ¡Ey! ¡Tu mamá me dijo el otro día que me la estaba cogiendo! ¡Que vos eras tipo aborto! ¡Tiempo! ¡Woo! ¡Tipo aborto! ¡Tipo aborto! ¡Woo! ¡Jaw! ¡Jaw! ¡Woo! 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 De todos los negros que ahora alcen todas las palmas! Tengo rimas, en realidad te digo, no se alarma Cada vez que tengo rimas, no se alarma Hace seis meses, dos años con Manuela de Palma Cada vez que digo rimas, enseguida esto encaja En realidad te digo, como vos sos un funny Si no agitan, le va a robar la moto Giovanni Me parece, esto es un 10 Cada vez que tengo rimas, también tengo el nivel Porque me parece que tengo mucho más nivel Y también, Guarni, me parece, te robó los videos No sé qué onda, me parece, está el culo Me parece, te juraron, está el lulo Hey, te robó el bidet Y me parece, este después no se pudo lavar el culo Me látima, me parece, me expande Por eso compro papel higiénico Por eso compro papel higiénico Me aseguro, por si ganan o Barbie ¡Gol! 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 Tengo la rima secreta contigo, también tengo todo en mi pelo Puedo ser perfecto, un chico con todo esto Suena muy bien, puede ser que el loco se desbonga Esta loca, se está desbogando, loco De frente tuyo no está, yo, él Para decirte, mi hermano en sanguida tampoco está Garello Para desbogarte te digo, mi hermano, que ahora vengo y me desvelo Solamente te digo que en esta mierda te pego como Tineni No está Garello y este no trajo la Garelli Que ahora está en mi falta Después la Garelli porque le consumía mucha nata Y me parece realidad que yo vengo y de acaso Con la Garelli con un 100% que se le caía a pedazos Encima yo vio ni se lo robó No me parece que esto es un poco Giovanni la moto me la robó Vos sos tan estúpido que La deja en tu casa, que bobo Entiendo lo que ven así Sale improvisado Ando, no tengo bando Me robaron los inodoros porque tu vida así Vos la viví cagando Entiendo lo que yo no ando Garelli, ya no está en la que me vela Y te dejo atrás No le pegas al compás Si tu rima se va Decí que me desboco Vos un loco Y un soplamojo Hace careta si no me equivoco Vive en Adelina No soy fea la adrenalina No sé dónde vivir No soy de vivir Entenderos que sos un mendigo Vos te escondés en tu casa Agachar la cabeza cuando se agarran al tiro Tres, dos, uno Yo me tiro las angas Yo me tiro las angas